Cuando tuve la oportunidad de trabajar desde casa, cambiando la vida a muchas mujeres, nunca pensé que ocho meses después de haberme mudado para Houston, iba a estar comprando mi casa con NFG, una agencia 100% recomendada. Mi nombre es Yanira y compré mi casa con NFG. Antes de usar NFG, se me dificultaba mucho encontrar la casa de mis sueños porque no soy muy familiar con esa área. Me mudé a Houston hace pocos meses y ellos hicieron el sueño o realidad un poco más fácil de encontrar la casa que buscaba. Cuando conocí a mi agente de NFG, ella me dio la seguridad de que yo iba a encontrar la casa de mis sueños. El servicio, la atención fue lo que me encantó de parte de las personas que trabajan con esta maravillosa compañía. Lo que más me encantó fue la atención y me encantó que me tomaron en cuenta no solamente a mí, sino también a mi familia y nos invitaron a una fiesta de apreciación que la pasamos súper increíble y nos hicieron sentir como que estábamos en casa y en el lugar correcto. Sinceramente, excedieron las expectativas ya que estuvieron conmigo en todo el proceso, estuvieron ahí para darme el servicio que yo necesitaba y mucho más importante, el servicio al cliente que recibí. Yo le diría a las personas que están tratando de trabajar con NFG que están en las mejores manos.